La familia que palabra, en ella se encierra todo, a veces una mala estrella, naces en ella Y mueres en ella, cuando la soledad te ataca, ponte a la defensa sin dejarlo Porque te puede herir profundamente, y tienes que apartártelo de la mente Cuando te aparezca ese miedo, un miedo que todos tenemos o conocemos Cuando se te asome en la primera esquina, saca el salvavidas, llama a tu familia La familia que palabra, en ella se encierra todo, a veces una mala estrella, naces en ella y mueres en ella La soledad existe y se palpa, y está muy claro esa maldita verdad A veces es más peligrosa en compañía, si estás solo y la vences, que alegría Si te queda alguien que apoyarte, naces en ella, y mueres en ella